Esta semana en Vivencias de Fe. Para mí, haber perdido un poco mi nombre en el país cuando voy a los lugares, ¡al señor del fútbol! Me causa extrañeza y me causa satisfacción. Confieso que soy un sobreviviente de un cáncer. Disfruto el café, disfruto el amanecer, disfruto el atardecer, disfruto lo que estamos haciendo. Soy un agradecido a la vida. Y yo le diría al dominicano que aprecie su país. Incluso a veces en la escuela decimos, si no has subido al Pico Duarte, no vayas a The Night World.